Borra mi nombre de tu cuaderno Ya no soportó este infierno de nuestro amor fracasado Deja que sigan nuevos caminos En busca de otros caminos matemos nuestro pasado Más y algún día tal vez la nostalgia llegará No te preocupes, yo ahogaré mis penas bebiendo en un bar Cree, todo aquí me la haces fumar Como blancura de espuma que se desmaya en la arena Deja que sigan nuevos caminos En busca de otros cariños matemos nuestro pasado Más y algún día tal vez la nostalgia llegará No te preocupes, yo ahogaré mis penas bebiendo en un bar Cree, todo aquí me la haces fumar Como blancura de espuma Que se desmaya en la arena No te preocupes, yo ahogaré mis penas bebiendo en un bar No te preocupes, yo ahogaré mis penas bebiendo en un bar